¡Hola, hola carmelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, esa vez ojalá no se me borre esta parte del video porque siempre se me borra o se me olvida grabarla, pero bueno, el día de hoy les voy a mostrar este maquillaje y no sé por qué tengo el cabello como aplastado, lo lavé hoy y siempre que lo lavo el primer día me queda como super aplastado y no me gusta para nada, así que bueno, vamos a dejarlo ahí, está bien. Para este video les traigo este maquillaje que está super, super bonito, la verdad a mi me gusta muchísimo, está muy fácil de hacer, no necesita tantas cosas, así que también quiero decirles antes de que se me pase que disculpen si ustedes escuchan el aire de fondo, sí, ese ruido, ese aire, es que está haciendo muchísimo calor y siento que así me demore 5 segundos grabando esta parte, me voy a derretir literalmente, pero bueno, espero les guste este maquillaje y no para no hacer esta intro tan larga, vamos a empezar con el tutorial. Ok mis caramelitos, vamos a iniciar con este maquillaje, pero aquí quiero decirles que se me borró, bueno, me estaba maquillando y luego me di cuenta de que no estaba grabando, así que por eso me van a ver un poquito maquillada, así como ahora en este momento, pero lo que hice es que tomé esta paleta de Kylie Jenner y tomé este tono naranjita y lo estoy usando como tono de transición y este lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo, por ahí se escucha mi gatita al fondo y lo voy a difuminar como en forma de parabrisas, luego voy a tomar esta sombra verde y lo voy a aplicar, al inicio quería aplicarlo solamente en la cuenca para oscurecer, pero luego me acordé de un look que vi y quise hacer este look, como ustedes saben yo no ensayo o practico mis maquillajes, simplemente me voy maquillando y lo que salga es lo que les subo, a veces quedan bien, a veces no tanto, pero bueno, inicie aplicándolo en la cuenca, pero luego decidí aplicarlo en todo el párpado móvil para crear como un ahumado súper bonito y de esta forma voy juntando los dos tonos para que se vaya haciendo como un degrade súper bonito en todo el párpado y que no quede como parchoso, voy a aplicar la sombra clara de otra paleta, no recuerdo que paleta usé y no la mostré, así que bueno, para iluminar lo que es el arco de la ceja y voy a tomar este delineador, que es un delineador en gel y no es dorado, es un tono corizo, pero con el reflejo de la luz se ve muy muy bonito y hace muy bonito contraste con la gama de colores que estoy usando como sombras de ojos, así que con este delineador me hice el delineado de mi ojo y hice una colita un poquito larguita, pero muy muy bonita y así nomás me va gustando muchísimo este, como va quedando este look, no le tenía tanta fe, creía que no se me iba a ver bonito en mi piel, pero la verdad es que sí me gustó muchísimo. Voy a pasar a lo que es nuestra piel y voy a aplicar este primer y esta base y por aquí se me acaba de caer un poquito de base encima de la blusa, pero bueno, voy a aplicarlo como en el centro de la cara y con esta brochita húmeda, humedecida pues con fijador de maquillaje, lo que voy a hacer es esparcirla hacia todo el rostro y esta brochita me encanta porque me deja la base súper bonita aplicada y también me gusta que después de aplicarme lo que es la base con la brocha, pasar un poquito la esponjita para que si queda alguna linecita la desaparezca de inmediato, así que eso es lo que yo hago siempre y ustedes pueden ver la diferencia de cómo se ve pasando la esponjita. Yo voy a usar estos dos correctores este es de la marca Colourpop y es más como neutro y voy a tomar este amarillo de la marca Elegure y lo voy a aplicar encima para dar más luminosidad y que el tono no quede tan amarillo y esto lo voy a difuminar con una esponja, este me va a ayudar a iluminar y a realzar mucho más esta zona y obviamente también lo puse como en el mentón, en la punta de la nariz y un poquito en la frente voy a pasar a contornear con este palito de la marca Bardop que es un poco más oscuro que mi tono de piel este lo uso para oscurecer o marcar más mi rostro y una vez difuminado voy a pasar a sellar, yo siempre sello con estos polvos sueltos de la marca Raquel porque me gustan muchísimo, estos los aplico en todo el rostro y no tienen color ustedes los pueden ver blancos pero son totalmente translúcidos y son súper finitos así que no son polvos que digamos quedan súper pesados en la piel y una vez los aplique mucha cantidad de polvo voy a pasar con una brocha súper gordita y súper grande a difuminar todos estos polvos muy bien, a retirarlos del rostro para que se vea mucho mejor y de esta forma me selle todo el rostro voy a continuar con los ojos y voy a tomar la misma sombra naranjita y la voy a aplicar en la zona de las pestañas inferiores voy a pasar al rubor, voy a usar ese de It Cosmetics y lo voy a difuminar muy bien en las manzanitas de mis mejillas difuminándolo hacia arriba vamos al iluminador yo este iluminador lo estoy aplicando con una brocha humedecida pero muy poquito y es súper bonito a mí me encanta cómo se ve mi piel con iluminador y voy a usar un iluminador un poco más doradito para aplicarlo en el lagrimal del ojo ahora voy a pasar a aplicar pestañina yo no voy a aplicar pestañas postizas porque siento que así me gustaba más cómo se veía el maquillaje así que voy a aplicar muchas capas de pestañinas creo que apliqué cuatro capas o dos no, tres capas no recuerdo bien pero las pestañas quedaron súper bonitas y siento que no le quita tanta atención a lo que son las sombras voy a aplicar estos labiales de NYX que unos son en tono marrón pero uno es más oscuro que el otro es más, el otro es como nude y el más clarito lo voy a aplicar en el centro para que esto haga que mis labios se vean mucho más grandes de lo que son voy a terminar con fijador de maquillaje y así es como quedó este maquillaje y espero les haya gustado mis carabellitos sí, esto ha sido todo el tutorial por el día de hoy y siento que hoy me estoy tomando mucho el pelo pero es que de verdad no sé por qué lo tengo así o sea, se ve muy, muy aplastado y no me gusta por lo general el primer día siempre lo tengo así pero no sé no me gusta que esté tan aplastado pero bueno espero les haya gustado muchísimo este look y este maquillaje está súper fácil de hacer como ya les había dicho espero ustedes también lo recreen y me lo dejen en mi Instagram para ayudarle muchos corazoncitos y mucho amorcito a ustedes y no siendo más mis amores nos vemos en el próximo video Bye Bye